Buenas tardes, nos dé Dios. Estamos en el lugar picantero más especial de Yanaguarapue, en la picantería La Dorita. Aquí hay un picante especial hoy y ni qué decir de un estofado que aún no lo deja. Claro que sí, don Panchito. Bienvenido a picantería La Dorita. Acá usted va a poder saborear ese delicioso estofado hecho con chichita. A lo antaño, como hacían las abuelitas, usted lo va a poder degustar acá en picantería La Dorita. Bienvenidos. Qué mejor oportunidad para estar aquí como en familia. La Dorita. 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 Batería, la Dorita, es agasajarse. ¿Por qué? Porque se come bien rico, pues. ¿O no es así? Claro que sí, don Panchito. En esta oportunidad usted va a probar nuestro delicioso americano y este exquisito estofado hecho con chichita de guiñapo como lo hacían las abuelitas en ollita de barro. Y para sentar, uy, 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 con un postrecito, este delicioso queso helado hecho como el antaño con pura lechecita de vaca y con puras canelitas, con todos los ingredientes necesarios para que pueda salir esta cosa riquísima que están viendo ustedes acá. Y para brindar y hacer un saludo, ¿qué mejor con la chicha de guiñapo aquí en la Dorita? Y ni qué decir de lo que es el riquísimo adobo, el cuy chactao, mamá mía, la linda, preciosa, es lo más exquisito. ¿O no es así, Dorita? Claro que sí, nuestro cuy, tenemos mucho cuidado en hacerlo secar para que cuando lo friamos esté crocante como una galletita y nuestro adobo. Echen ollitas de barro con el conchito de la chicha macerado de un día para otro con su rocotito y su pan de cuatro, de tres puntas, perdón, riquísimo para que puedas ahí sopar en el caldito y comértelo delicioso. ¿Y tus chicharrones? Ni qué decir, mis chicharrones de chancho, son de pura costilla, bien seleccionada, pura carnecita, con su mantequita todo crocantito ahí. Se sirve con camotes fritos, papas doradas y con su ensalada criolla y su tostadito y su pedacito de tostito encima. ¿Para qué más? ¿Y qué me decís del rocoto relleno, pues? Uy, nuestro rocoto relleno acá en Picantería de la Dorita es con guachalomo de res, guachalomo de chanchito. Esa combinación es explosiva y deliciosa, así que ven a probar, no te quedes con las ganas de probar un rocoto relleno acompañado de su pastel de papa. Así que ya sabís, si te viene una amistad y con tu familia, a tu esposa, hagas ajala bien aquí en la Dorita, porque aquí se come bien rico, pues, carajo. Y a todo esto, don Panchito, le aviso que estamos atendiendo hasta las 7 de la noche, así es que no hay una excusa para no poder venir a Picantería de la Dorita y poderte deleitar. Estás de paseo, recién llegaste a la ciudad o tienes que viajar urgente. ¿Cómo te vas a quedar con las ganas de venir a una picantería? Pues acá en la Dorita estamos hasta las 7 de la noche, todos los días, a excepto del día martes, que es el día de descanso de la picantería. Así es de que los esperamos para su experiencia gastronómica a lo antaño, como en el tiempo de las abuelitas. ¿Y desde a qué hora fue en la mañana para picantear y venir a almorzar? En la mañana con nuestro delicioso adobo, desde las 9 de la mañana de lunes a viernes, sábado y domingo desde las 7 de la mañana. Así es de que ven y ten la experiencia de comer ese delicioso adobo, con su deliciosa chicha de guñapo. ¿Y qué le parece, don Panchito, si hacemos un salud por toda nuestra equipa para que puedan venir a Picantería de la Dorita? ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!